Son 25 redes troncales que van a distribuir en fibra óptica en toda la provincia. Y desde esas redes troncales se termina, digamos, hasta la localidad. El perfil de la localidad. En la próxima etapa, que es la que sigue después de esta que estamos explicando ahora, de las trazas, se van a conectar los edificios públicos y se van a hacer espacios Wi-Fi también en las localidades. Esto es la red que estamos desplegando hoy. Tiene 7 anillos de alta velocidad entre estas localidades. 7 nodos de alta velocidad construyen un anillo de la red. Y ahí tenemos 30 nodos de radioenlace en 145 localidades. 200 con fibra, 145 que representan el 5% de la población. Desde la fibra se llega con el radioenlace. Ese es un ejemplo de un access point de los espacios públicos. Así quedaron desplegados los barrios. Y bueno, esto es etapa 1, barrios populares. Etapa 2, el estado de etapa 1 ya es finalizado en Rosario y en Santa Fe en ejecución ya está finalizándose. 114 barrios populares en Rosario y Santa Fe, 50% de obra.